¡Suscríbete al canal! Es una excelente oportunidad para comprarlas y regalarlas. Les interesa las criptomonedas, les interesa la relación, les interesa la geopolítica, pero si me ponen en la categoría de criptomonedas casi no crecemos, no sé por qué. Bueno, fuera de eso, creo que no tengo ningún aviso. Peter Shipp ahí se los comenté, Peter Shipp ya me confirmó que la siguiente semana cualquier día es mío, entonces no he elegido el día. Creo que lo voy a hacer un miércoles. El lunes no lo quiero hacer porque los lunes son bien pesados para mí, ya que todo el fin de semana se acumulan muchas noticias y de repente de golpe la tengo que dar el lunes. Entonces martes como que apenas voy saliendo de estar bien, bien acá, bien tirado. El viernes ya quiero dejar de grabar y ya acabar. Creo que el miércoles, ¿no? El miércoles suena bastante bien. Pero bueno, fuera de eso, obviamente como soy un excelente youtuber profesional se me olvidó poner esto. Y mira, por suerte sí se vio la página web, pero no lo hice. Tenemos que el S&P 500 está cayendo menos 1.16%, Dow Jones menos 1.33%, el Nasdaq menos 0.82%, el Russell 2000 menos 0.99%, el petróleo estaba ya cercano a los 82 dólares y lo vuelven a tumbar. Ya se encuentra en de nuevo menos 30, perdón, 79 dólares con 81 centavos, perdido menos 0.46%. Tenemos que también el oro, permítanme, denme un segundito que me están hablando acá. Bueno, continuando, tenemos que el oro también se está cayendo. Les estaba diciendo que el petróleo se está subiendo, pero ya lo están tumbando. El oro también lo están tumbando, ya se encuentra en 1905, o sea, cayó menos 0.21%. Creo que ahorita lo que está sucediendo es que hay un temor muy fuerte por una recesión económica. Y eso lo, o sea, completamente nos deja ver en claro al momento que vemos los bonos de gobierno de 10 años, se están comprando a un ritmo del 4.05%. Eso que significa, Aaron, significa que hay mucho, pero mucho, pero mucho temor acerca de una recesión económica. De hecho, todo se está yendo al dólar actualmente, excepto la libre esterilina. Esa es la única que está aguantando. Pero viendo al euro, viendo la plata, viendo todo lo demás, todo se está yendo hacia el dólar, inclusive hasta el petróleo. Bueno, porque si estamos en una recesión económica global, pues, ¿quién va a estar utilizando el petróleo? Esa sería la lógica. Y la verdad es que es una lógica bastante certera. Fuera de eso, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Obviamente el Bitcoin también se está cayendo, como era de esperarse, porque nada, nada se está yendo hacia el Bitcoin. No te vas a proteger de una recesión económica en términos, bueno, llenando el Bitcoin. Por eso les he dicho que ahorita es el momento de estar ahorrando en fiat para estar comprando en caso de que sea una recesión económica. ¡Pum! Compra lo más que puedas. El dólar se está subiendo en contra del yen japonés. Y hoy sí les traigo una noticia acerca del banco japonés. A luz adelante en la mañana. Y es que el banco japonés ya dijo lo que iban a hacer y básicamente dijeron que no iban a hacer nada. Pero eso no es todo. Es que tienen 33 semanas para arreglar su problema. 33 semanas. Si en 33 semanas no lo arreglan, esto se va a colapsar. Y ojo, ojo, porque el banco japonés, la caída de Japón podría ser el cisne negro del 2023. Sinceramente sí lo puede ser. Porque no sabemos qué va a pasar el momento en que se le acabe el tiempo al banco japonés. No tengo idea. Sinceramente no sé. No lo sé porque de repente Japón va a tener que admitir que está quebrado. Y que lo haga Japón, pues de repente empezaría a mandar ondas en el sistema financiero y le pecaría a todo el mundo. Entonces, ¿podría darse este año? Sí, tiene 33 semanas antes de que se acabe el año. De hecho, muy cercano. Qué curioso, eh. Muy cercano a la fecha en donde nos dijeron que iban a empezar a bajar las tasas. Es que tienen el tiempo para empezar a resolver el problema. Qué curioso. No lo había pensado de esa forma. Pero bueno, fuera de eso, ¿qué más tenemos? Mira, nada más me llamó la atención que este Rubini dice que el 90% de las criptomías son estafas. Yo diría que es todavía un poquito más. Yo diría que un 99% de las criptomías son estafas. Pero bueno, vámonos a ver qué está sucediendo. Qué está sucediendo. Y mira, primero que nada, algo que yo les he venido diciendo muchas veces. Es que cuando la marea está alta, todo mundo está feliz, todo mundo está contento, todo mundo está nadando. Y no sabemos realmente el color del traje de baño del que está al lado de nosotros. Una forma sutil de decir que no sabemos quién está nadando desnudo. Una forma también de sutil, una analogía para decir que no sabemos en qué tantos problemas realmente o cómo está la economía. Porque todo mundo somos ricos. Quizá las tasas de interés 0%, cualquier empresa, por más zombie que sea, no importa que si eres los de WeWork y básicamente no tienes ganancias y llevas toda tu vida sin hacer ganancias. No importa porque puedes recibir un pago. No importa las ventas. Al final del día todos estamos fumando de la buena y a nadie le importa la realidad. El punto es que en cuanto se empieza a subir las tasas de interés y la marea empieza a bajar, podemos empezar a ver qué tan mal está la economía. Y mira, esta es una gráfica que me encantó porque aquí lo que intentan hacer es explicar por qué los bancos ahorita, más que nada en los sectores de inversiones, se está yendo mal. Y como puedes ver, todo el 2018, todo el 2019, teníamos que las tasas de interés las estaban intentando subir. Eso lo empezaron a hacer en el año 2019. Perdón, 2017, si no me lo recuerdo. Y para el 2019 venían subiéndose. Y esto, estas son las actividades de IPOs, o sea, Initial Public Offering, significa que se lanzan empresas al mercado financiero. Y una vez que una empresa se lanza al mercado financiero, generalmente utilizan a un banco para ser lanzados. El detalle es que si no hay empresas lanzándose al mercado financiero, pues los bancos no están ganando a través de las comisiones por las ventas de estas acciones. Y dicho y hecho, mira que curioso que en todo ese periodo del 2018, 2019, había, no había muchas, no había muchas, pero en el 2020, en cuanto bajan las tasas de interés, ¡pum! Se disparan, se dispara la creación, o sea, todo el mundo éramos ricos, todo el mundo, no importaba qué empresas lanzaras al mercado, a Wall Street, iba a pegar. Esto es una burbuja, señoras y señores, esto así, esto es. Por eso lo que les he venido diciendo, parece que ellos creen que son genios, todo el mundo es un genio, todo se está subiendo, ¡uh! Compra lo que se te antoque, se va a subir, sí, sí, durante un rato, hasta que se colapse, básicamente ya se colapsó. Y ahorita estamos peor, porque estamos subiendo las tasas de interés, peor que por ejemplo en el 2018. Qué curioso, ¿no? Pero eso tiene mucho que ver con eso, las tasas de interés. Pero bueno, vamos a la primera noticia, y la que está haciendo que se caiga en los mercados el día de hoy, y es que Microsoft acaba de anunciar, he visto en algún lado que anuncian que son 11.000 trabajadores, he visto en otros que dicen que son 10.000, bueno, me voy con la cifra de Yahoo Finance, 10.000 trabajadores va a estar corriendo Microsoft, o bien el 4.5% de sus empleados. Esto, ¿por qué es importante? Porque ya nos estaría, estaríamos viendo más empresas que estén colapsándose. No colapsándose, pero mínimo sí despidiéndose. Y además Microsoft es una de las primeras empresas de las tecnológicas, de las más antiguas, la OG, de las OGs, ya que Microsoft lleva años. Entonces, el hecho de que esté despidiendo trabajadores, pues sí nos hace pensar qué se espera en el sector, y no solamente es Microsoft. Ya habíamos visto que también el sector financiero, también ya Goldman Sachs, precisamente por este tipo de cosas, ya estaba despidiendo a trabajadores. Ya habían dicho que 3.000 trabajadores iban a perder su trabajo. Ya tenemos ahora a Microsoft. A mí lo que se me hizo muy curioso, y lo voy a decir, es que bien, mira, por ejemplo, hace unos días había salido que los de Open Artificial Intelligence, los que crearon el chat GPT, ellos admitieron que posiblemente su inteligencia artificial iba a causar que se despidiera gente, y ellos están de acuerdo con un programa de ingreso básico universal, ¿se acuerdan? Se los comenté. Pues miren qué curioso, que justamente estos cuates de chat GPT estaban advirtiendo eso. Microsoft está despidiendo a 10.000 trabajadores, y al mismo tiempo sale a decir que va a agregar a chat GPT a sus servicios en la nube de Azure. Entonces, a mí me hace pensar algo. O sea, sí, sí se han venido cayendo las ventas, sí se han venido. Ojo, en el último trimestre del año pasado, se caían casi un 30% las ventas de computadoras. Obviamente, si se caen las ventas de computadoras, pues Microsoft no está ganando dinero porque no se venden licencias de Microsoft, porque no utilizas el sistema operativo de Microsoft. Que bueno, yo creo que en la realidad yo he sido siempre un número negativo para Microsoft, porque en cuanto llega a mi computadora con Windows, caca, yo lo quito y le pongo Linux. Linux bebé hermoso. Pero lo curioso es eso. Pero aquí me hace pensar, ok, sí se están cayendo las ventas. Y Microsoft está diciendo que está despidiendo a 10 mil trabajadores precisamente para reducir costos. Pero al mismo tiempo pone a chat GPT. ¿No será que muchos de esos trabajadores son programadores y simplemente ahora ya no los ocupas? Porque llegamos al mundo, al futuro de la automatización. Ojo con eso, porque eso sí puede ser factible. Y es una de las razones de que yo se las fui adelantando. Que puede ser ya esto. Y pues ni modo. O sea, es un futuro que no vamos a podernos quitar de encima, que va a estar aquí. Esto sin lugar a dudas fue lo que hizo que se cayeran las acciones, los que ya empezaron los temores de recesión. Por eso se están comprando a lo bruto los bonos de gobierno, porque eso es la forma más segura. O sea, tú sabes muy bien que tal vez Microsoft se puede ir a la quiebra. Tal vez, no creo, pero tal vez. Pero lo que sí, sin lugar a dudas, no te va a dejar de pagar. Tal vez, son los bonos de gobierno de Estados Unidos. Que precisamente ahorita están en un problema. Porque, bueno, eso ya los hemos hablado, pero quizás en algún día hago otro video al respecto acerca del techo de la deuda de los Estados Unidos. Pero bueno, de hecho, en la mañana se estaba disparando. Mira, aquí todavía lo tengo antes de que abrían las bolsas. Aquí todavía se hablaba de los futuros de acciones. Y estaban diciendo que todo estaba subiéndose. ¿Y por qué estaba subiendo? No, porque ya se ven dado los datos de las ventas minoristas. Y fueron a la baja. De hecho, fueron más a la baja de lo que se esperaba. Lo cual, ya te he dicho. Para Wall Street, ellos les encantan. Les mega mama que te vayas a la calle y te empudras ahí. Eso les encanta. Que te vayas sin trabajo. Excelente, qué bueno. O muérete de hambre allá afuera. No me estés aquí jodiendo. ¿Por qué hace eso Wall Street? ¿Por qué tiene esa mentalidad? Porque la intención es que la Reserva Federal vea que ya no hay tantas ventas. Si no hay tantas ventas, no hay tanta inflación. Entonces, no hay tanta inflación. La Reserva Federal puede empezar a bajar las tasas de interés. Y ellos pueden empezar a recibir dinero gratis a través de las tasas de interés en préstamos al 0%. Así de sencillo. O sea, les gusta el dinero basura. Entonces, celebran cada vez que existe o se mueve, se promueve el dinero basura. Estamos a un punto más cerca. Viendo las acciones, lo que se está moviendo. Tenemos que United Airlines subieron 2.5. Mientras que Moderna logró encontrar una vacuna contra el RSV. Busqué el nombre para ver qué era. La verdad no lo puedo decir porque no puedo. Es un nombre bien raro. También IBM cayó casi 2% después de que le rebajaron su calificación. Y bueno, aquí está la de Japón. La de Japón está buenísimo. De hecho, creo que para el Chapucero Finances me toca hacer hoy un video acerca de Japón. Se pasaron. Se pasaron. Pero eso va a ser el mayor de los peligros. Y ahorita los medios de comunicación no lo están hablando. Nadie lo está hablando. Yo creo que yo soy de los pocos youtubers que están hablando acerca del tema de Japón. Pero es sumamente peligroso. También lo que se dio hoy es que el precio de los productores se cayó a lo menos de lo que se esperaba. Se estaba esperando que se fuera a caer. Aquí está. Menos punto uno por ciento. Y se cayó menos punto cinco por ciento. Lo cual ya lo transforma en una de las peores caídas. Lo cual está bien. O sea, ocupamos que se caiga esto para que se caiga la inflación. Esto nos indica que sí, la inflación sí se está cayendo en los Estados Unidos. Y si nos vamos a ver. Bueno, eso sería en términos anuales. Ya se encuentra en seis punto dos. Cuando todos esperaban que iba a estar en seis punto ocho. La de las ventas. Aquí lo tenemos. El consenso esperaba una disminución general del punto uno por ciento intermensual, pero fue mayor. Fue del menos uno punto uno. Lo que fueron las ventas. Fueron peor de lo que se esperaba. Entonces, aunque esto puede meter temor acerca de las empresas. O sea, acerca de una relación. Más que nada lo están celebrando porque significa que la inflación va a bajar. Así que leerlo. Lo de Microsoft sí agarró a todos desprevenido y les hizo ver que realmente se viene una relación económica. Que no va a haber un aterrizaje suave como Jerome Vindos es un hombre que ahorita en estos momentos nos está mirando desde el Penthouse en Nueva York sufriendo de la agonía del virus de la pandemia. Este, después y todo eso, no sé a dónde iba. Ah, sí, pues sí, simplemente no se lo estaban esperando y sí, se asustaron. Vamos con el banco japonés. Y es que el banco japonés, uff, yo lo leí y mira, simplemente se juntaron. O sea, imagínate que es una junta para ver qué se puede hacer. Todo el mundo está esperando que decida subir las tasas de interés porque es lo que en teoría debería de empezar a hacer. Porque todos los demás bancos lo están haciendo. Tu inflación se está subiendo, aunque digas que no es cierto. De hecho, ahí en Japón la inflación estaba cerca del 10 por ciento, aunque ya la reportaban al 3 por ciento. ¿Qué haces? No puedes. Sabes que no puedes. Pero ¿para qué te juntas? Yo digo, ¿para qué haces el ridículo? ¿Para qué le llamas a todos tus amiguitos, a tus amiguis y te van y se juntan, te echan una cheve? Ay, perdón. Te echan una cheve y no haces al final del día nada. Bueno, básicamente lo que hizo el Banco Japonés, porque no hizo nada. Se juntaron, dijeron que, oye, ¿deberemos subir las tasas? No. Ok, ¿deberemos subir el rendimiento de los bonos? No, tampoco. Lo que hacemos, no, pues ya vámonos. Ah, bueno, ok, ya me voy. No hizo nada. Y hay que entender por qué. No pueden subir las tasas de interés. No lo pueden hacer simplemente porque si suben las tasas de interés, entonces jalan los rendimientos del país, de los bonos de gobierno. Y recuerda que Japón tiene casi un 300 por ciento de endeudación de su producto bruto. Además de eso, si se llegan a subir las tasas de interés, también las subiría, pero también de las empresas japonesas, las cuales no son tan rentables, ni siquiera son rentables. Y muchas simplemente existen porque son empresas zombies. Entonces, de repente, tendríamos que todas empezarían a explotar y por eso no permiten la subida de las tasas de interés de los bonos de gobierno. Porque empezarían a explotar todas las empresas, posiblemente las personas que sean endeudadas, pero también más que nada. Y el mayor riesgo es que también empezaría a explotar el mismo gobierno. Y esa sería la razón. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en medio de un mar, un océano? O sea, quizás, quizás, quizás te convenía estar en Japón y estar pidiendo bonos de gobierno o bonos de deuda allá. O sea, si tú eres una empresa, si yo fuera, si yo pudiera y tuviera la oportunidad, oye, yo pongo una empresa que se llame Bitvenue SADSB versión japonesa. Allí en Japón pido deuda pagando el punto uno por ciento y la pido, no sé, cinco mil millones de dólares en deuda y van a ser en yenes japoneses. Los cambio por dólares, me los mando para acá y me los paso, me los disfruto muy a gusto. Con que yo pase el uno por ciento, con eso ya tienes. Y por eso es que los inversionistas aman a Japón, porque les regalaba dinero básicamente. Entonces, este dinero se iba a otros lados y de aquí se inyectaba. El detalle es que eso causa mucha inflación, aunque ellos no lo quieran admitir. La pérdida del poder adquisitivo del yen. ¿Qué es lo que sucede? Es que allá en Japón ya llegó al punto donde, como el banco japonés te dice, oye, ¿sabes qué? Se lo voy a permitir que se suba este rendimiento, este punto. Cuando lo dijo, era con la intención de que más personas vendieron y muchos lo hicieron a través del shorting. No tienes que tener bonos japoneses, simplemente los shorteabas del modo apalancado y ya te iban a pagar dinero gratis porque ellos mismos te dijeron hasta dónde iba a caer. Entonces, al saber todo eso, pues que no lo tomes dinero gratis. El problema es que ahora todos quieren shortearlo, quieren dinero gratis y están viéndose presionados para que se suba la tasa de interés de los bonos de gobierno de 10 años. Y el detalle es que si logra pasar eso, de repente tendríamos que las empresas van a tener que ofrecer una tasa de interés más alta para competir contra los bonos de gobierno de 10 años. Y de repente te das cuenta que no puedes. Y además te das cuenta que el gobierno de dónde saca el dinero va a estar pagando esas tasas. Eso hizo que ya ha habido días el hecho de que básicamente el banco japonés está inyectando todo lo que se ponga en mente, ellos lo compran. Y se está causando que ya, una, no haya compradores. ¿Qué compras? No hay ganancia. Dos, también no haya tantos vendedores. Porque lo que acaba de causar, ha habido días donde no ha habido ninguna sola operación. Ojo con eso. Pero ahí no acaba el problema. Ya por ejemplo, ya el banco japonés es dueño de más del 50% de todos los bonos del gobierno. Y el detalle es que el ritmo al que va comprando, porque cada vez más, algo que hemos dicho, es que así como en la lista en el país de las maravillas, corres para no quedarte en el mismo lugar. Pero tienes que correr cada vez más rápido para no quedarte en el mismo lugar que estabas hace un momento. Y eso le está pasando al banco japonés. Que tiene que estar imprimiendo más dinero, y 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 más dinero. Lo que está causando es que se están acabando los bonos. Y tienen 33 semanas, 33 semanas antes de que se acaben los bonos por completo. ¿Qué significa que se acaben los bonos? ya nadie los va a tener más que el banco japonés entonces en cuanto salgan nuevos bonos el gobierno los emite y luego los tiene que comprar el banco japonés, si no, si no los compra el banco japonés enseguida, al momento en que nadie los compre se van a empezar a subir la tasa de interés ¿entiendes lo grave? entonces es muy peligroso es muy peligroso lo que está sucediendo pero esto es lo que va a terminar causando es que va a haber un final estamos a punto de ver que algo se va a romper y vamos a tener que decidir Japón acepta que sea en bancarrota después de casi 30 años de que entró en bancarrota opción A, opción B pues el banco japonés tiene que estar imprimiendo cada vez más dinero, más dinero, más dinero, más dinero más dinero, más dinero todos los días, todos los días, todos los días y se va una hiperinflación o sea ya no hay otra ya no hay una opción C ya no hay nada y eso puede causar que sea el nuevo cisne negro porque cualquier salida es catastrófica no hay uno que dice ay bueno no, cualquiera de los dos y o hiperinflación o una recesión económica porque entonces Japón admite que no tiene dinero por eso es curioso que Coinbase se está saliendo de Japón que curioso ¿no? ellos dicen que lo están haciendo para empezar a ahorrar si no mal recuerdo también lo hizo Gemini ¿no? que empezar a ahorrar y que porque ahorita no están habiendo tantas ventas ah mira aquí están no, no, no según ya era Gemini también se está saliendo de Japón oye pero que curioso que estén saliendo de Japón donde posiblemente empiece a haber todo este efecto ellos colapsan y el efecto empezará a expandir ojo con eso ah bueno ya antes de despedir a lo tradicional vámonos con algo que tradicionalmente siempre ha sido el ridículo de Greta Thunberg y es que ahorita allá en Alemania necesitan de manera desesperada encontrar otras fuentes de energía y una de las fuentes de energía que tienen es el carbono que siendo sincero voy a tener que decirlo si tiene razón aquí Greta Thunberg al momento de decir que es muy hipócrita del gobierno alemán al momento de que el partido verde que es el que controla allá o sea los fanáticos de las energías verdes son los que están manejando ahorita Alemania hayan dado el permiso para que se abra una mina de carbón en Alemania o sea carbón que es lo más contaminante que puede existir en el mundo entonces si tiene sentido porque o sea la crítica lo malo es que ya sabemos que Greta Thunberg es una títere de las élites mundiales y se dejó ver muy patética sinceramente fue muy patética este día cuando fue la señorita ya después de que fue la quitaron ya se consiguieron otro títere más bonita y más sexy pues ella ya no tiene tanta gracia ya está medio rocona ya le hacen medio el fuchi entonces la chica se dio cuenta que tenía que salir a hacer el ridículo para de nuevo estar en medio de comunicación y ser la portada nuevamente en los periódicos y dicho y hecho si lo hizo y dicho y hecho si fue en medio de comunicación y por ejemplo en Reddit estuvo una portada a nivel global como de uff mira lo que acaba de suceder y es que agarraron a Greta Thunberg le agarraron la y la como se le dice quiero ponerle quiero quitarle el sonido a esto la agarraron y se la estaban llevando mira ahí nomás a Greta ay sí pobrecita Greta ay no 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 la activista social se la están llevando ¿a dónde se la llevan? no regresenla pues no no se la llevaron a ningún lado de hecho solamente la cargaron porque esta escena fue escenificada fue un teatro fue una burla o sea una burla realmente para los que sí somos activistas sociales yo por ejemplo me voy a considerar activista social quizás sea pasivo por el hecho de que no estoy chingando a la gente o sea yo soy vegetariano se lo se ha dicho a todo el mundo pero no estoy chingando a la gente ah debería ser vegetariano o sea si me preguntas me siento contigo me tomo una chévere te platico porque soy vegetariano pero no estoy ahí jode jode entonces podría ser un activista pero no activista significa activo ¿verdad? pues no sería activo digo pasivo por el hecho de que se hablan si me preguntas lo curioso es que Greta Thunberg la señorita fue detenida por la policía lo malo es que mira vamos a ver como la detuvieron esta fuerza policial brutal escenas no graficas escenas bastante gráficas por favor quiten los niños que no van a no van a poder dormir esta noche ahí está ahí está mira la están deteniendo wow oh por dios ok ahí va ahí va poco a poco ya les estoy dando foto muy bien ya detenida Greta Thunberg ahí está pues sí ya ahí sí se la llevan ahora sí ven es una criminal tómala casi casi que le encontraron el amlito en la cajuela y dijeron no 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 tú tienes que ir al bote no no vamos a permitir que te llegas un amlito es sumamente peligroso tener una de estas este sí pero básicamente estamos viendo cómo funcionan las élites que quieren hacer nada más show también está Cortés se llama Alejandra Alexandria Alexandria porque la señora es que griega Alexandria sí se griega bueno Alexandria Ocasio Cortés hizo la virgo cuando estaban luchando en contra del aborto a favor del aborto yo también hizo como que la arrestaron pero no tenía ni siquiera mira me encanta porque quiso verse bien Che Guevara hizo la posición de ajá y ni siquiera tenían las esposas nada tienen las manos detrás bueno la ridiculez de las élites vamos a continuar y vamos ya con las criptomonedas y lo primero que tenemos es que la SEC por error le envió información a medios de comunicación e incluyó 650 nombres y direcciones de correos electrónicos de empresas o de mineros mineros que tienen registrados los cuales está poniendo en riesgo pues básicamente su vida porque si esto es medio de comunicación lo pasan a alguien más pues ya saben quién es minero muy mal también por eso no me gusta todo el tema del que sí porque es para encontrar el blanqueado no 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 pero si esa información tú la tienes y te la roban y yo yo soy el que tiene riesgo vamos a la siguiente y también acaban de incautar a un exchange un exchange más que está cayendo y es el exchange de bits lato el cual se está colapsando por parte de los eeuu lo agarraron no sabemos por qué ni siquiera lo conocía pero dicen que le van a levantar una investigación penales vamos a la siguiente y los de digital currency groups los que le deben a Gemini y los que están detrás de los de cómo se llama los del ETF de Bitcoin que va el nombre Galaxy no sí sí es así bueno también ellos ahorita le está yendo muy mal porque no pueden pagar ahorita ya ni siquiera los dividendos entonces parece que se está quedando sin liquidez y pues básicamente ya están a una nada de quebrar vamos a la siguiente hablando de ETF es un ETP que es básicamente lo mismo pero de Europa y de parte de la empresa suiza si no me recuerdo los de T suiza de 21 shares está sacando un nuevo ETF o ETP mejor dicho en el exchange suizo de BX en el cual vas a poder comprar un ETP llamado stake los cuales van a invertir en distintas monedas que hacen staking vamos a ver si tú detectas algo raro vas a poder hacer staking o más bien este ETP va a invertir en BNB Cardano Cosmos Polkadot Solana y Tezos o sea básicamente tú pones 100 dólares ellos agarran 100 dólares lo dividen entre estas monedas y lo pones en staking y a ti te pagan los dividendos encontraste aquí cual lo raro exactamente que no está la reina de los staking no está Ethereum entonces bueno están puras otras o sea porque metes a Solana y no metes Ethereum por favor vamos a la siguiente y tenemos que Polygon está ahorita atacando a Solana de manera indirecta y es que está contratando a Externity para que migre un juego multijugador desde Solana hasta Polygon pero sin lugar a dudas mira mira yo aquí estoy viendo Polkadot está lanzando una nueva versión de su sistema de mensajería entre cadenas ese tipo de noticias son buenas para los amantes de la web 3.0 perfecto yo compraría Polygon o compraría Polkadot ya sabes que no en primer lugar pero esto es bueno porque no compraría esas monedas porque para qué no son monedas duras no son monedas que sean resguardo de valor no tienen la intención de resguardo de valor y además son plataformas que en teoría para que funcionen muy bien tienen que ser sumamente baratas para que no exista una creación de fricción entonces si alguna vez yo necesito utilizar por alguna razón este videojuego bueno en ese momento yo compraré 10 dólares y con eso puedo jugar todo un año si yo quiero porque las transacciones son baratas entonces realmente no dan una razón para comprarlas pero que bueno significa que están mejorándose como plataformas que es lo que son plataformas de desarrollo vamos a la siguiente y FTX está diciendo que ha encontrado 5 mil si bueno si 5 mil 500 millones de dólares en activos líquidos pero después de que perdió casi 11 pero bueno eso es bueno porque eso significa que las personas que tenían dinero en FTX van a poder recuperar una parte de ese dinero esta noticia la siguiente tenemos que Tucker Carlson el que es el comentarista de Fox News dijo algo realmente interesante que mucha gente enseguida salió a decir que era falso y se burló de él pero sinceramente no hay que escucharlo porque él está diciendo que una de las posibles razones por las cuales Bitcoin se subió y ojo tómalo con escepticismo es que recuerda que hace a principios del año se dio que atacaron al sistema de redes aeroportuario de Estados Unidos con el cual se notifican las redes ¿te acuerdas? y que se cayó casi 6 horas él dice que quizás lo que sucedió es que lo encriptaron a través de un ransomware pidieron una ayuda y pudo haber sido en Bitcoin o bueno un rescate en Bitcoin entonces aquí la gente se le va a desestimarlo a reírse diciendo bueno mames ¿cómo crees? eso significa que Estados Unidos tuvo que comprar miles de millones de dólares para poderlo pagar no necesariamente tuvo que comprar miles de millones de dólares tuvo que haber comprado una cantidad suficiente para empezar a hacer que los que se activaran se gatillaran los shorts que tenían y se empezaron a liquidar y los shorts solitos empezaron a liquidarse entonces unos liquidaban se liquidaban otros 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 y la gente ve que se empieza a subir Bitcoin y lo empiezan a comprar y crean una bola de nieve entonces es interesante porque él lo que pide es que realmente se transparente este hecho que muchos creen yo también lo creo fue un ataque cibernético pero no lo habíamos pensado que justamente antes de que pues si se dispare Bitcoin se da eso sería curioso y además quien está detrás del ataque vamos a la siguiente y también Bitcoin estaba a punto de romper una meta histórica estaba una nada y es que ya tenía 14 días subiendo diariamente no alcanzó no alcanzó a sobrevivir ya ahorita Bitcoin se está cayendo y ya ya con esto pero la última vez que lo tocó fue en noviembre del 2013 lo cual si nos vamos a ver en noviembre del 2013 justamente lo hizo antes de colapsarse que bueno que chingón pero bueno estoy viendo el stock to flow y nada todavía nos faltan otros subir bastante para llegar el stock to flow por último una noticia triste para los que les gusta utilizar Bitcoin en Telegram a través de la Lightning Network ya el bot que se utilizaba ya va a dejar de funcionar el llamado Lightning Tip bot ya no va a funcionar porque el desarrollador decía que tenía demasiados bugs y que no tiene el tiempo para echarlos a andar a arreglarlos vamos a ver el micro de diciembre estamos en 52 puntos mientras que la NFT estamos en una mala salona de compra el P-Cycle lo tenemos ahorita a mi me gusta esta gráfica ver esta tina que se formó eso si me gusta verlo porque se parece muchísimo a la que se dio en el 2018 mira esta esta tina aquí eso que se formó esto en el 2018 se parece muchísimo a lo que se está formando acá y creo yo que también se parece mucho a esta otra tina en 2013 2015 perdón estaría bien ver que otros lados esta de esa tina aquí se alcanza a ver también 2013 bueno a mi me gusta sinceramente si me gusta esa tina verla parece que sí pero no podría ser que ya es el fondo no podría jurarlo por si me equivoco en el futuro vamos a ver el top 10 de las criptomonedas quien se lo está llevando se lo está llevando actualmente no sé si Bitcoin ya está en rojo ya está en rojo no se puede decir que no top 10 se están cayendo todos pero parece que es Bitcoin con menos 1.95 el top 100 se lo está llevando Kava obviamente porque todo el mundo amamos a Kava subiéndose un 11% pero bueno es todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado si fue así ya saben dejen su like su comentario compartan para que lleguemos a otras personas yo los voy a ver hasta el día de mañana así que cuídense mucho bye bye